Trabajadores del Hospital Regional de Ayacucho iniciaron un paro de 48 horas. Ellos exigen la destitución del director del hospital, William Espino, porque según los dirigentes de las redes de salud, esta autoridad ha llevado el nosocomio a una crisis institucional que afecta a trabajadores y pacientes. El representante del sindicato, Félix Vila Galindo, acusó que pese a haberse aprobado la transferencia del presupuesto desde el gobierno regional al hospital, no se han dado cambios. La secretaria general ha esclarecido que el gobierno regional ya transfirió todo en su totalidad del presupuesto para pagar. Sin embargo, no entendemos por qué no ha pagado, porque se supone que es parte de la corrupción y no se les paga el 9% a los trabajadores técnicos asistenciales. Es decir, el gobierno regional ha cumplido transferir ese presupuesto. Y la verdad, no sé qué ha hecho este equipo de gestión, seguramente también esa es su desesperación y querer aferrarse en el cargo. Según los dirigentes del sindicato de trabajadores, la situación actual habría llegado al extremo de romperse las relaciones con el actual director y su equipo de gestión, la misma que impediría promover todo tipo de diálogo. Vila Galindo manifestó que durante los días de paro, el servicio de emergencia no será descuidado. Cuando hay paro, fundamentalmente no hay descuido de atención a los pacientes por emergencia. Es decir, los pacientes por emergencia son atendidos normalmente. Igualmente, los pacientes que están hospitalizados dentro de este hospital que ha destruido este gobierno regional, nosotros siempre vamos a atender. Entonces, lo que no se va a atender es a los consultorios externos donde hay atención médica. No obstante, precisó que el resto de las áreas del hospital dejarán de atender hasta el viernes 26 de junio, cuando concluya la medida de fuerza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!